Buenas noches amigos y amigas de Diario El Mundo, hoy es jueves 16 de abril del 2020 y con mucho gusto les doy la bienvenida a El Corte con la información corroborada sobre el coronavirus COVID-19. Vamos ya con las noticias. El gobierno federal anunció en la mañana la extensión de la cuarentena. Así es la jornada de sana distancia que implica el cierre de diversos negocios, la suspensión de eventos sociales y de espectáculos, además de la invitación a permanecer en casa, se alargará hasta el 30 de mayo para todo el país. Sin embargo, en más de 900 municipios de México, la cuarentena terminará el 17 de mayo debido a que estos han presentado mínimo o nulo contagio del COVID-19. En el caso de Veracruz serían 88 municipios los que podrían retornar a sus actividades normales, que incluyen las clases, siempre y cuando no surjan contagios en sus territorios, vamos a ver algo de lo que sucedió esta mañana. Y lo primero que recomiendan es mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero extenderla hasta el 30 de mayo. Originalmente estipulada el 30 de abril, ahora se extendería hasta el 30 de mayo. Y hace unas horas, las autoridades federales informaron del aumento del COVID-19. En México hasta esta noche ya hay 6.297 casos de coronavirus y 486 muertos. Según el modelo Sentinela, que se refiere a que por cada caso positivo hay entre 8 y 10 casos más que no fueron identificados, habría más de 50.000 casos en todo el país. Vamos a ver algo de lo que dijeron. Las epidemias en general, las epidemias de enfermedades infecciosas, no tienen un comportamiento único. Es decir, como lo mostramos en los mapas municipales y ahorita lo volvemos a enseñar, no al mismo tiempo ocurren en todos los 127 millones de personas en el país, sino que están fragmentados, segmentados por los territorios, por cada municipio, por cada zona urbana. Esto lo que resulta, la consecuencia de este fenómeno, es que puede ser que haya una asincronía, es decir, un desfase en tiempo muy importante entre la primera localidad que fue afectada y la última localidad que fue afectada. En la medida en que permanezcan personas susceptibles a la infección, es decir, que no tengan inmunidad, puede ocurrir que una vez que la epidemia en esta primer curva epidémica, en este primer brote, ha terminado en una localidad, a lo largo de las siguientes semanas o meses pudiera reintroducirse desde otra localidad. Por eso es que determinamos como una nueva medida la segmentación. Y en información local, les cuento que este día un grupo de personas del movimiento antorchista protestó afuera del Palacio Municipal de Córdoba para exigir a los tres niveles de gobierno apoyos urgentes para todas las personas que por la contingencia están sin trabajo y sin ingresos. La manifestación la hicieron con cubrebocas y guardando la sana distancia. El movimiento antorchista ha planteado diez acciones que deberían de hacer las autoridades, por ejemplo, entregar despensas a esa gente, a esos grupos vulnerables, a esa gente desempleada, a esas familias que viven en pobreza, que por la situación de la pandemia se condonen los servicios básicos, por ejemplo, agua, por ejemplo, luz, por ejemplo, predial, a la gente en general, que algo ayude el gobierno, que se den apoyos a las pequeñas y medianas empresas, porque sí lo anunció el gobierno federal, pero no lo está haciendo, en la realidad no está resolviendo. Y entre otras acciones más, y por eso vamos a seguir aquí denunciando, desde este lugar hacemos un llamado al presidente de la república y al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, que se pongan a trabajar, que ayuden a la gente. Además, el ayuntamiento de Córdoba informó que los eventos del 27 de abril, cuando se festeja el 402 aniversario de la Fundación de Córdoba, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, el 5 de mayo, que se conmemora la Batalla de Puebla, fueron suspendidos, lo anterior para atender las indicaciones del gobierno federal de la sana distancia, como parte de esta jornada de cuarentena. El desfile del 21 de mayo aún queda pendiente y seguramente se informará en los próximos días. Y ya ven que en diversos estados ha habido denuncias de que al no someter a todas las personas a las pruebas del COVID-19, hay gente que está muriendo y su causa de muerte termina siendo por neumonía atípica. Pues mi compañera Ana de la Luz se dio la tarea de investigar más sobre este tema en el Registro Civil de Córdoba y su trabajo lo pueden checar mañana en nuestra versión impresa. Y ahora sí, vamos a ver cómo avanza el COVID-19 en Veracruz. Hasta ayer iban 106 casos positivos y 6 personas fallecidas. Los invito a ver la información que nos otorga hoy la Secretaría de Salud de Veracruz. En el estado hasta hoy se tienen 112 pacientes positivos a COVID-19, 76% de ellos residentes de la región centro del estado. Veracruz 42, Boca del Río 17, Jalapa 5, Córdoba 3, Emiliano Zapata, Alvarado y Amatlán de los Reyes con dos casos cada uno, Medellín, La Antigua, Úrsulo Galván, Martínez de la Torre, Coatepec, Perote, Fortín, Cosco Matepec, Izhuatlán del Café, Orizaba, Iztazo Quitlán y Río Blanco con un caso cada uno. El 15% en la región sur sureste. Coatzacoalcos 10, San Andrés Tuxtla 2, Tlacotalpan 2, Tres Valles, José Azueta y Santiago Tuxtla con un caso cada uno. Y el 9% en la región norte. Poza Rica 8, Tuxpan 1 y Tantoyuca 1. Y es hora de mandar saludos amigos. Muchas gracias a todos los que siguen las transmisiones. Quiero iniciar mandando saludos a la profesora Katia y también a Ale que nos ve desde Argentina. Muchísimas gracias. También mandamos saludos a Luzmar, a Saúl Vázquez que dice buenas noches, siempre presente en las transmisiones. Raimundo de la Cruz saluda, dice hola. Hola Raimundo, Javier Solís Hernández dice está creciendo mucho, cuidado señores, con respecto al COVID-19. Víctor Sánchez dice saludos desde Apisaco. Y Jesús Galsole dice saludos. Dice Alberto García, dice un fuerte abrazo para todos mis paisanos de Córdoba. También Carlota San Juan saluda a Córdoba. Daniel Armando dice saludos a todo Córdoba. Igual que Pedro Díaz que dice saludos desde Jalapilla, Veracruz. Por otra parte, Blanca Hernández, gracias por la información. Gracias a ti Blanca. Sergio Adrián Manso dice cuándo van a tomar las medidas de clausura las autoridades sanitarias en Córdoba. Es lo que se pregunta. Raimundo de la Cruz dice nosotros también de aquí, de Los Ángeles, California, para el estado de Veracruz. Ixtac, Veracruz. Eli Piña también saludos. Eso ha sido todo por hoy amigos y amigas. Les agradezco su atención. Les recuerdo que estamos trabajando ya en la edición de nuestra versión impresa de mañana de Diario El Mundo. Para que tengan a su alcance la información fidedigna y corroborada. Pueden adquirir su ejemplar mañana a primera hora con su goceador favorito. Mi nombre es Paco Montes. Les envío un gran saludo. Les deseo que tengan una excelente noche y que descanse.